la honra y la gloria del señor porque de tal manera amo Dios al mundo dice la palabra del señor que envió a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna pero su hijo se fue hermanos ascendió a la diestra del padre ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del señor nosotros podemos decir porque de tal manera amo Dios al mundo que ha enviado un apóstol de Jesucristo porque él es hermanos el intercesor él es el que nos une con Cristo que hermoso es entender esto hermanos lo entendemos otra vez hermanos porque hay una obra en nuestro corazón esa obra hermanos hay que cuidarla el día que dudemos de la elección entonces si se acaba todo porque ahí depende hermanos la salvación non no no